Oye, Renata, ¿y cómo ves desde el círculo íntimo de esta pre campaña lo que se viene? Mucho se habla de lo histórico que será la primera mujer presidenta que todos esperamos sea obviamente la doctora Claudia Sheinbaum, pero en la visión de país, ¿cómo ves desde este equipo hacia adelante? ¿Qué ves? Mira, a mí lo que más me da gusto es que las personas que participaron en el proceso interno de Morena están incluidas y eso permite que el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, el que dirige Claudia Sheinbaum como coordinadora, tenga la retroalimentación, tenga el input de todas estas personas que están dentro de la cuarta transformación. Hablo de Adán Augusto López Hernández, de Ricardo Monreal, que ha regresado y debemos reconocer que ha hecho un trabajo de mucha disciplina política que es positiva. El compañero Fernández Norroña, por supuesto, e incluso Marcelo Ebrard, que en mi opinión afortunadamente decidió quedarse de este lado en vez de irse a Movimiento Ciudadano. Y creo que el hecho de que todos ellos estén involucrados de manera directa o indirecta en el caso del ex canciller o el caso de Manuel Velasco, permite que sea una visión mucho más amplia y mucho más completa del país. Porque tuvimos a un gran secretario de gobernación con Adán Augusto López Hernández, que tiene un entendimiento de cómo funcionó la cuarta transformación desde López Obrador. Tenemos al equipo de Marcelo Ebrard, que hizo un gran trabajo en la Secretaría de Relaciones Internacionales, Fernández Norroña en el Congreso, etc. Entonces, esta inclusión me parece que permitirá que la visión de país sea mucho más amplia e incluya todas estas vertientes, todos estos pensamientos de este gran movimiento amplio que es la 4T. Que a diferencia del bloque opositor, del Frente Amplio, quién sabe cómo se llamarán por ahora, el PRIAN, los unen el interés de regresar a tener poder por una cuestión de dinero, básicamente, de privatización, de profundizar el neoliberalismo. Digamos, yo sí creo que es falso decir o es incorrecto decir que no tengan una idea de nación, la tienen, es el proyecto privatizador, el proyecto neoliberal que se contrapone por complejo a esto que llamamos la 4T, que si bien es un movimiento amplio, nos unen ciertos principios muy básicos, ¿no? Por el bien de todos primero los pobres, el hecho de que la soberanía...